Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en el maldito Rainbow Sixage Y hoy estamos en los TS, como veis por aquí, los T-Server Porque vamos a probar el nuevo recoil que tiene Jäger Como ya sabéis, todo esto de los nuevos recoil, nuevas cositas tal y cual Se dio hace unos días, pero bueno, voy trayéndolo poco a poco Porque si lo traigo todo de golpe, pues, os da algo, ¿vale? Así que, despacito, como ya sabéis, no busca partida, ¿vale? Solamente hay un estilo, bueno, un estético, yo que digo Carame, lo que me estás contando, tío Hay solamente un modo de juego que es jugar zona de pruebas El cual, pues, desde el día 2 que abrieron el servidor, no funciona, ¿vale? Porque no hay gente jugando, así que lo tendremos que probar en campo de maniobras Igualmente, hoy vamos a probar el personaje, mejor dicho, el arma de Jäger La R... ¿Cómo coño se llama? La... La 416C Carabine La carabina de Jäger Que la verdad está muy, muy... Hmm, debe ser spoiler, mi gente Vamos a empezar con este videito, pero obviamente agradecería un buen like Y si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Bien, la configuración para el arma que vamos a usar en este caso Va a ser de reductor, pero lo vemos por aquí, ¿vale? Reductor de fogonazo y empuñetera vertical Bueno, aquí tenéis todo el tema de su armamento, ¿vale? Para que veáis todo como está puesto tal y cual Pero bueno, en principio está todo de serie Exceptuando, bueno, el tema del cañón, ¿vale? Que se puede cambiar entre uno u otro Ya, joder, mmm... Siempre digo, ¿vale? Porque la verdad es que ya me repito mucho Pero siempre digo que podrían meter nuevos cañones, la verdad O sea, tenemos dos y siempre te utiliza realmente casi que el mismo Pero, chiquillo, mmm... Yo puedo meter más cañones, ¿no? Algo diferente o algo así más tarde Pero bueno, no pasa nada Vale, creo que tengo esto en modo cinemático Efectivamente, no pasa nada Cambiamos mientras Vamos a ponerlo justamente por aquí En normal Ahí lo tenemos Así se ve todo Vale, el recoil Vamos a probarlo primero contra esta pared Vale, así lo tenemos tal cual Un petín para la izquierdita Y vamos a ver Vale, la verdad es que bastante bien Hay gente bastante bien Por esto es la primera partida del día Hace unos días que no entró el juego tal y cual Uf, pero está como antiguamente, ¿verdad? O sea, si no recuerdo mal Diré que está exactamente como estaba hace algunos años Bueno, igual tampoco tanto Pero sí siento que está mucho mejor de lo que estaba antes O eso creo Porque Jiger, por culpa del recoil y tal Pues no lo cogí demasiado, la verdad Me puse a coger más otro tipo de armas y tal Pero bueno Voy a poner estas vainas por aquí Para cuando vengan los terroristas Voy a venir aquí, por ejemplo ¿Alguien había notado algo? No, aquí no había notado ninguna Pero bueno A ver, tiene la primera patada, ¿vale? Que eso es cierto Muerte perro Tiene la primera patada, como estáis viendo Pero después de esa ya es súper... Muy controlable, ¿eh? Pero esto, este cambio, para que os lo sepáis No vendrá hasta... Bueno, hasta que ponga la nueva temporada, ¿vale? ¿Cuándo la pondrán? Pues también no se sabe la fecha de temporada Aunque yo intuyo que será más o menos por diciembre La primera semana o cosa así ¿Vale? No creo que sea mucho más tarde Bueno, igual la primera o segunda semana La verdad Que de hecho Noticia aquí de última hora En primicia Seguramente me vaya a París ¿Vale? Porque, bueno Allí tengo a un amigo Que es el muchacho con el que yo salía antiguamente Con el que yo iba a trabajar Bueno, mi encargado antiguamente ¿Vale? Y una amiga del trabajo también De aquel momento Del TGB Pues me dijo de ir a verlo Digo, pues por mí encantado La verdad Y hemos decidido ir el El fin de esa semana ¿Vale? Así que esperemos que no lo saquen Un viernes la temporada Porque entonces Para pegarle en toda la boca a todos ellos Pero bueno Igualmente Como no me queda otra ¿Vale? Me llevaré el portátil a Francia A París Y por si acaso ¿Vale? Me llevaré el portátil Me llevaré la cámara Por si acaso Tengo que hacer algo ¿Sabes? Espérate bien aquí Manolete Manolete es pie de plata A tú Mira alguien más por aquí Se palita Justamente me dispara Sin yo verlo No pasa nada Mira aquí, perro Mola mucho, ¿eh? Gente, cómo se controla el arma La verdad es que me gustaría probarlas Bueno, de hecho ¿Queréis que pruebe? Es que no sé si funciona ¿Queréis que pruebe? Cuidado con este Porque voy a empezar a dispararme Los recogí también con mando Para que vosotros vierais Cómo sería Porque ¿Sabes qué pasa? Que es que no sé si me funciona O sea, si funciona el mando Al ponerlo aquí Porque la última vez que lo hice No me salió Por tal cual La última vez que intenté hacer eso Conectar el mando y tal No me dejó La verdad Pero bueno Podría hacer Yo qué sé La verdad En otros juegos sí que me ha funcionado Pero el R6 Cuando conecto el mando de Xbox Por ejemplo Que es el que tengo activo No me fufa Pero bueno Que se me ha ocurrido ahora Digo, hostia Digo, vale Este se supere que es un cambio Que van a hacer para consola Pero que no se sabe Si va a ser también para PC Si es para PC Yo más que encantado Te lo digo Ahora Si es solo para consola No entiendo para qué lo ponen aquí Si la gente en PC Juega al 99% Con un teclorratón Pero bueno Así son estos De Rainbow Six Un poco extraño A veces Un poco ¿Vale? Pero bueno Igualmente No se va a penas ¿Vale? No se va Tanto ¿Vale? No se va a nada Me mata al ponte Me ha quedado tocado Mata La más que te parió Vamos a sufrir Hay gente Vamos a sufrir un poquito Ahí va Diría que le iba a pegar a ese Pero no No tiene pinta Aquí perro ¡Jueva! Como te escribo las balas No seré yo Neo, ¿no? Me voy a disparar Me va a matar Lo estoy viendo ya Es que se ve muy guay No es que se vea Que se siente muy guay Disparar tú Se siente muy chulo, tío Bueno He disparado aquí sin ¿Y las balas? Ah, vale Ya sabéis que cuando os agacháis y tal Pues obviamente vuestro recoil Se reduce ¿Por qué? Porque obviamente tenéis menos Tenéis más Como si, más estabilidad ¿Vale? Luego que tú tenías azul y tal Se supone que es mucho menor ¿Vale? Porque, bueno, pues es así La vida Esa La vida La reality Todas esas cosas Por cierto Ayer publiqué Un vídeo En el canal de Rainbow Six Extraction ¿Vale? De Bueno, como ya sabéis Estuve probando la versión final De Rainbow Six Extraction ¿Vale? Gracias a Ubisoft Y ayer publiqué Un vídeo Os aconsejo que vayáis a verlo ¿Vale? Porque está bastante guay Y además os he sido bastante apoyado Pero bastante Ha sido bastante Bastante guay Cuidado, amigo Que viene Ahí lo tenemos Así que lo dejaré En la descripción ¿Vale? Y a verlo Obviamente tengo varios canales Así que Páselos por los tres Si les interesa Menos mal Por fin Algo igual Bantu Es que no me vea Cómo sé esto Es que me recuerdo Literalmente a 2000 Me muero Vale Me recuerdo Literalmente a 2000 2015 O sea, cuando empezó El juego tal y cual Me ha muerto ese, ¿verdad? No había más, ¿verdad? Joder, me sigue disparando el perro En plan Pero es que vaya Vaya Perretic Que me ha hecho el notas Tú Pero sí, gente Tampoco podemos ver Mucho más Porque, a ver Por desgracia Pues no Como ya se ve No encuentro partida ¿Vale? Mira ¡Para toda la cara, tío! ¡Me cago en todo Tu estirpe de terrorista! Por cierto He hecho un poquitico de menos Que de vez en cuando Venga el gordito ¿Vale? Esto solo lo sabrán Los veteranos Pero me he hecho Un poquitín de menos ¿Vale? Cuando venía el gordito ese Ahí en plan A inmolarse contra ti Un poco ahí Buenas tardes Vengo a traerle su desayuno ¿Sabes? En plan Pero solo un poquito ¿Vale? También es cierto Que para entrenar O calentar Pues era un coñazo Porque es en plan Tío Ahí estaba el señor Ahí del pitido Y del sonido Ahí de Darth Vader Que sonaba así, ¿eh? Como respiraba Y luego cuando se iba acercando El pitido Era bien bonito La verdad Vale Vamos a hacer una última Segunda de esta última rondita A ver desde lejos Es que se nota muy bien, gente Es como si Al arma normal Le hubiera metido El boost de finca ¿Sabes? Está muy bien ¿Cómo? ¿Qué paga? ¿Y dónde? Una mierda Me ha pagado ahí ¿Qué tú te lo crees, chaval? No, está muy bien, gente Está muy bien A ver si Esperemos que no nos hagan La troleada De que esto luego No lo pongan en PC Porque entonces Va a ser una cantidad Aguapa Por cierto Ahora que digo El tema de PC Me he hecho acordar de consola Se viene un torneo Muy interesante Y en plan Muy grande ¿Vale? En este caso De Playstation ¿Vale? Y ya no es solo Para la consola de Playstation No, no, no Organizado por Playstation ¿Vale? Lo explico, ¿no? ¿Ve por aquí? ¿Es una cabeza? No Voy a parar ya a tope No le he matado, tú Cabrón Como hacen Perrillas, tío Como me hace el cabrón El prefire, ¿eh? Hacen buenos prefire Y además Te leen bien todo Porque, bueno Como tienen wallhap Porque son unas máquinas ¡Jeje, totito! Vale, gente Vamos a quedar por aquí Esto Cuidado con el sapo ratón ¿Vale? Que está muy candente últimamente Ojalá poner una opción Para coger armas del suelo Aunque sea en casa terrorista La verdad Y que haya una habitación llena De todas las armas del juego Y tú puedas cogerlas Con un modo de entrenamiento Pero bueno Como no voy a poner En modo de entrenamiento Porque son un poco XD Esta gente Pues es lo que hay Gente No he dicho Nos despedimos, ¿vale? Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Obviamente Que os parece este nuevo recoil Como tal Es una gozada ¿Vale? Es una gozada muy grande Es bastante Bastante controlable No es como antiguamente ¿Vale? Que pegaba así Pum, 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 pum Y luego tenías que controlar Mucho abajo Pero no se está bastante bien La verdad Así que nada ¡Un placer! Dejad el like Si os da la gana Si no, pues Pues no lo pongáis Viene alguien más por aquí Ven, el primero que tiene Es la primera batalla Después de esta Ya todo es controlable Esto me ha pegado, tío Vamos a ir primero por este ¿Hay alguien más por aquí? No Vamos a ir primero a este Por aquí, perro No se me muere usted Ahí está Te doy la mano Con crucecitas Pero, tío Es que el sistema este Por ejemplo ¿No creéis que es muy, muy absurdo El... No sé El calcete terrorista en defensa Es súper lento, tío Súper lento En plan Tiene que esperar entre ronda y ronda Solo vengan estos Es una mierda, tío ¿Sabes? Además son siempre en... No sé En rain, ¿sabes? En vez de poderse... Imagínate que pueden plantar ellos la bomba ¿Sabes? Pues estaría de puta madre Porque como tal La animación está hecha Porque ellos pueden desplantar la bomba ¿Sabes? Si ponéis gente de sarme de bomba Si vosotros ponéis la bomba Ellos pueden desfusarla Porque no hacer lo justo a la inversa Y que ellos sean los que tengan que poner la bomba ¿Sabes? No sé Moriría bastante Pero bueno, gente Que me rollo mucho Me voy a despedir justamente por aquí Esto está bien bonito Hay bastantes más recuerdos que han cambiado Como por ejemplo El AK-12 de Fuce Que la verdad Lo diréis Que está muy muy guapa De hecho iba a haber hecho esa hoy Pero he dicho no Vamos a traer hoy Uno de defensa Desde que el anterior día Traje el de Ash Uno en ataque También quedaría el de Zofia Así que pues Iremos probándolo Obviamente si este vídeo tiene apoyo Pero sobre todo eso Tanto like como comentarios Mi gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!